Desde el Oriente Peruano, Internacional Turimahuas Nunca pensé en amar, ahora lo siento cerca a mí Siento que tal vez una palabra es Todo lo que hubo entre tú y yo Después de lo que pasó No sé qué pensar de nuestro amor Siento que jamás podrá esto terminar Todo lo que hubo entre tú y yo Mírame y piensa que Todo lo que hubo se acabó Mírame y piensa que No quiero que me veas tú llorar Y donde quiera que te encuentres Yuri vacílate Nunca pensé en amar, ahora lo siento cerca a mí Siento que tal vez una palabra es Todo lo que hubo entre tú y yo Después de lo que pasó No sé qué pensar de nuestro amor Siento que jamás podrá esto terminar Todo lo que hubo entre tú y yo Mírame y piensa que Todo lo que hubo se acabó Mírame y piensa que No quiero que me veas tú llorar No quiero que me veas tú llorar No quiero que me veas tú llorar Mi amor Oh 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 Gracias por ver el video.